Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Volvemos con Final Fantasy XVI. Vamos a continuar después de hacer absolutamente todo lo que podemos hacer hasta el momento. Y nos vamos a la historia principal. Creo que fue una buena idea hacer las misiones secundarias justo al final del episodio, porque realmente es algo que no aporta nada. No aporta nada para la serie, para grabarlo, para hacerlo así. Y es mucho relleno. Es demasiado relleno en el juego. Eso fue maldito. Es solo que nunca me sentí tan poderosa. Y cuando tantos están mirando para la fuerza, tal vez... tal vez el Prince se siente igual. ¡Gracias! 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 Pero entonces tiene que haber un modelo original de este tío, ¿no? Por lo que entiendo. ¿Qué es este lugar? – No se mueve. ¡No se mueve! Aquí, está fresco desde la caja. La abuela me dijo que las espíritas se pierden, y que las lanteras guían a su propio lugar. Me dejé una en el río para ella cuando ella murió. La abuela trabaja desde las escuelas. ¿Eres tú que dirigiste mi mano, Ultima? ¿Va a ponerse de nuestro lado este tío? ¿Ahora? ¿No? ¿Vas, entonces? Claro. Estoy curada. Gracias a ti y a tus bolsas. ¿Te prometas de volver a visitar? No, vale, vale. Se me acaba de perder totalmente la cabeza. Este tío no es el clon generado por Odin. Este tío es el dueño de Bahamut. Se me está yendo totalmente la cabeza ya con este juego. Se quedó inconsciente y la chica de las pociones lo obvió. Bueno, Fenix, pareciera que te doy mis manos. Mira, se va a poner de nuestro lado. Eso está bien. ¿Es posible que intentara encontrar una respuesta? No te estés regresando a Waluud, dirá. No veo razón para esperar. Entonces, no puedo. No puedo pensar en algunos. Pero no sé que lo haré te. Pero si lo harán tomar tu medicina. Por supuesto, Lady Tyre. ¿Estás listo ya, ¿no? ¿Cómo tiempo nos detrás de volver a Ash? No sé, ¿qué es lo mismo tiempo que nos detrás de aquí? Quizás menos, si tu padre puede encontrar alguien que se confiere a la Enterprise. Todo depende de donde nos ponemos en port, ¿no? Sí, no es como si nos ponemos en porto donde quede. Tenemos que assume que todo el Ash es hostil, y que nos va a atacar en sight. Entonces tenemos que encontrar un lugar en el que no piensan a mirar. Y tengo una idea de quién puede saber de uno. ¡El profesor! ¡Voy a decirle que te vayas! En el que estás planeando nuestras calles, estaré en las cerdas con tu autoridad. Quiero que me pique sus brazos sobre Altima. Entonces hablaré con Karen sobre las suplices para la viaje. No puede ser fáciles de encontrar en la guerra. A veces debería hablar con el Apocrates, porque tiene pinta que a lo mejor subimos un nivel. Que tampoco sé para qué sirve aún, pero vamos. El cuerpo de tu hermano no va a tomar mucho más de esta maldición. ¿Sabes eso, ¿no? Sí, lo hago. Vete a la enfermería. Habla con Vivian. Hay nuevas cartas por leer, tío. Estoy muy cansado de tener que estar leyendo. Pero mira, por suerte me han parecido cositas buenas como son las cacerías. Podríamos ahorrarnos perfectamente esta animación del Moguri. ¿Cuántas son? Una. La pesadilla tricéfala. Esto tenemos que buscarlo, en serio. Una caravana de mercaderes que atravesó el desierto de Belcroy afirma haber avistado a una extraña criatura con el aspecto de un dragón, un león y un escorpión. Es poco probable que la criatura sí exista, pero la inquietud que se reflejaba en sus ojos y el miedo que transmitía en sus voces eran reales. Aunque cabe la posibilidad de que fuera un espejismo producto del calor, no podemos ignorar el aviso. Vale, sabemos que es en el desierto, pero necesito saber más detalles porque si no, vamos a buscarlo. A ver si me deja escribir. El cómo derrotarlas me da bastante igual, yo solo quiero localizarlas. La pesadilla tricéfala ya es la número 21. Para que nos hagamos a la idea. Básicamente la misma basura. Al otro lado del estrecho, no sé qué renombre. Al obelisco de Dalimil. Que es Dalimil. Vale. ¿Vamos aquí? Y en teoría es hacia arriba. Luego a la izquierda. Por aquí. Vamos bien de pociones y todo. De todas formas voy a intentar evitar gastarlas. Recordemos que tenemos un Omni Elixir en última instancia. El Omni Elixir es un revivir en este juego, por lo visto. Vale. Me he pasado de girar, por lo que veo. Es en esa dirección. Un poquito más hacia la derecha. Para allá. Ahí está. Lo bueno es que este enemigo ya lo conocemos. Porque nos hemos tenido que pelear con uno de ellos en las misiones secundarias. Recordemos que una cabeza dispara electro, la otra fuego y la otra hielo. ¿Y qué problema es? Clase S. ¡Qué rico el que tengo la hora de hacer! Al suelo. Voy a tomar la primera moción, por lo que sea. Mirad la vida que tiene. Y somos de su mismo nivel. Otra cocción. Empezamos a tener algo normal. ¿Debería haberme guardado el Gigafootball por este momento? Sí. Pero necesitaba hacer daño. Claro, esto se supone... Que si os fijáis, ese movimiento está hecho así. ¿O sí para que lo bloquees con... Ese ataque está hecho para que lo bloquees con... Con el poder de hielo accesible. Aún así os digo, no voy a cambiar los ataques, ¿eh? Le he quitado más de la mitad de la barra de vida. El otro enemigo que nos cargamos de clase S, nos costó cargárnoslo, pero porque nos sacaba 12 niveles. De 12-15 niveles. Entonces tiene sentido que ese enemigo nos costará tanto matarle. Vale. 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 Vamos bien. Vamos a la eterna liga A estas alturas aún no le había quitado Ni en 10% de vida Vamos Jueza Delta Doble explosión además No, la esquiva, esquiva Bueno Vamos a seguir trabajando en los riñones Se supone que esto te aumenta un poco el daño Entonces por eso he transformado a A Clayton Como tal las animaciones Son un poco más rápidas Pero fuera de eso No veo que haga más daño Eso sí, mirad la barra de vida Ya le quedó un torcio Fuerza Delta Ya son tres explosiones Al suelo Seguimos trabajando los riñones He pillado un buen combo He dejado de atacar ahora mismo Un buen combo que se puede hacer Que es Estocada Esquivar Y luego el gancho hacia arriba Y el gancho hacia abajo Es una muy buena combinación Por lo que veo Vamos Creo que ya se ha muerto Bueno Ahora sí Y tenemos otra escoria derrotada Que nos acaba de dar Veinte mil monedas Y un unicalco Nos hacíamos falta tres Ya tenemos los tres Ahora ya tenemos todo hecho Que como el problema Es que no te dicen En qué momento Van a aparecer cacerías Y cuando no Eso es un problema Porque puedes dejarte de lado Muchas cosas Solo por el hecho De que Tema es que te vaya a salir Una historia principal Y que te dejes misiones Venga, sí Empieza a contar la historia Están diciendo Que están buscando La forma de llegar allí Y que el barco Es un fastidio Barnabas Tham El que se llama El último rey Entendrálo Y entendrás El reino de Waluud Barnabas Era solo un niño Cuando llegué De beyond The southern seas Y barely A man Before He united The ragged Tribes Of Ash And having unleashed Them upon The formidable Veldemarck He set his throne Upon the ancient Kingdom's ruins The victory Sent shockwaves Around Valestia Tales of Odin's might Spreading through Every court Parlor And drinking hole In the realm Note That this was In the year 843 And that the king Still sits upon His throne Some 40 years Later Quite untouched By time Waluud's recent Inaction Left many wondering If Odin Had lost His appetite For war And yet Here we are The Einherjar Was committed To the fray A bold declaration Of intent Borks swarm Around Drake's fang And throngs Of Akashic Haunt Canva's streets Though how Precisely The havoc They wreak Serves Waluud Remains Unclear Regardless If the order To attack Truly Came from King Barnabas Then one thing Is certain Waluud Has achieved The impossible And made Bedfellows Of beastmen And the Aether Addled Alike All of which Is a roundabout Way of saying That you will be In unknown Territory When you set Foot On ash Much of the Continent Has already been Lost to the Blight And what few Ports remain Will be fiercely Guarded And that is To say Nought Of its Natural Defenses Offshore Currents Will cast An illiquid Out to sea One moment And dash It against In resumen Que no vamos A enfrentar A Akashicos Que son Los Akashicos Que hemos visto Ya Por todo El mapa Generalmente And Mid Has made Land There before Now If only There was Someone With an intimate Knowledge Of the Shadow Coast And Where A daring Gentleman Might Put a shore You see Clive You had The answer All along Do you think You can get us Back to that Beach Med Picked you up From it Didn't I Not that it Was easy The current Were a right Bastard But then If it wasn't Hard It wouldn't be Worth doing Would it Well said Thank you Lady Vivian Me da la sensación De que Por el acento Mid es un poco De pueblo Continuemos Hay una nueva misión Me cago en todo En serio Tío O sea Me pasé Una hora Haciendo misiones Secundarias En todo el juego Solo para librarme De las misiones Basta ya Por favor No me interesan Las misiones secundarias Las necesito Porque me hacen falta Por las recompensas No me interesan Las misiones secundarias Sí Que no me voy a leer Nada Es que es lo mismo Que os dije La última vez Un tío Que es un influencer Que es Alex el capo Por lo visto Le ha pasado Que jugando Jugando a este juego Tenemos que volver Al camarote Jugando a este juego Se hace toda la parte De Lugokuka Te peleas La pelea es súper épica Y justo después de eso De repente Vete a buscar unos ajos Tío O sea El ni tanto ni tan calvo O sea Me puedes ahorrar La epicidad Un poco Para que luego Las misiones secundarias No me parezcan Una basura Porque lo son Ya tengo que ir a buscar Esto Por si acaso Alguna de estas misión Alguna de estas cartas Tuviera más misiones ¿Veis? Esto de repente Una misión Que yo he cumplido Que yo he cumplido Pero es como Tío Encima no puedo ir A la biblioteca Que es donde me gustaría ir Que es con Arpócrates Para evolucionar Mi rango de Mi rango de cultura De conocimiento ¿Por qué? Porque el juego Me lo impide Vamos a pasar De todos estos enemigos Porque el único resistente Es este toro de aquí Y siendo nivel 33 Lo vamos a obliterar Después de 20 golpes Yo creo que con un Mega Furgor Le quitamos más de la mitad De la vida Y no debería ser así Pociones nos han puesto Hasta arriba Así que bien Y tampoco deberían Porque yo no he comprado Pociones Aquí es el aqueduct No hay que encontrar Nuestra esposa Yote menciona Ahora llegaremos aquí Y hay Para la sorpresa de nadie Un gigas acásico Acá Un gigas cerúlico Que es exactamente igual Que es lo mismo Que un minotauro Exactamente lo mismo Al menos las turas Están ahí Las tres cintas Hasta que no gastemos Todo el poder No voy a gastar habilidades No lo voy ni a tirar al suelo Porque yo creo que soy capaz De dejarlo inconsciente Un poquito ¿Recordáis esos duendes Que había alrededor? Solo con los proyectiles Del Bahamut Se han muerto Ni siquiera les he hecho Focus Justo cuando se ha muerto He gastado el Gigafurgo Muy bien Me da igual recoger uno u otro Porque tengo que recoger los tres A ver Píllala Clive Píllala Voy a pillar eso allí Y que el juego me teletransporte Toma Deberías saltarme tu conversación Decirte que te voy a entregar esto Saltarme más conversación Y misión cumplida Tenemos 62.000 de dinero 17.000 puntos de experiencia Y solo nos falta un poder Solo nos falta un Icon Por conseguir Que molaría que en vez de ser el Icon Que está previsto Que fuera Ártema Y que Ártema tuvieron los poderes de la leche Pero Si Ártema nos diera poderes No nos servirían de nada Porque serían para el postgame Y yo creo que no va a haber postgame Más que alguna cacería Que vamos a hacer Y en cuanto lo haga Es que vamos No lo puedo enseñar Porque creo que me tengo que hacer El usuario de nuevo Pero voy a abrir Alguna página de estas De De venta de segunda mano Y voy a vender este juego O a cambiarlo por otro A ver si tengo suerte Y lo vendo por el Astrobot Lo intercambio por el Astrobot No tengo razón De asumir así No quiero hablar con el Cócrates No quiero hablar con Joshua Pero no me dejan Tienes que escuchar esto Rosman, le diga ¿Recuerdas cuando hablamos antes De la divinidad de Áltima? Bueno, me inspiró a mirar En el tema Y lo que he descubierto Parece que se acuerda Con los descubrimos de su gracia Recuerdas que mi quest Para descubrir las origines de Áltima Empezamos con el mural En Phoenix Gate Pero mientras siempre Sabía que sea importante Su secreto Ha heretofore eludido me Ahora, por ejemplo Creo que sé Donde encontrar El ejemplo más completo Una que revelará Todo lo que buscamos Master Clive Have you ever In your travels Chanced to hear Of the Circle of Malleus I would think not Few have But there was once a time When the faith flourished The oldest known religion In the Twins And though its popularity Eventually waned on storm Hints of its dogma Remain embedded In more modern faiths Such as the Crystalline Orthodox Wait You said it waned on storm What of Ash? Religious monuments Are often torn down Or repurposed When new faiths Rise to prominence But if no new faith arose Then perhaps The ancient temples Might still stand And so You see now Why I must Accompany you To Walud It would appear The past still Has much to teach us Though in this case It would not have been possible Without the musings of Moss To think That you carried a copy Of my old mentor's Chronicles all along I am relieved To discover it in good hands I shall guard it with my life Toshua If you're finished here Join me in the ale hall I need to speak to everyone Before we leave Right I'll talk to you 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 If you please your grace I'll talk to you I'll talk to you No, Apocletes No quiere trabajar ¿Por qué me da la sensación De que esto es un mensaje Despedida Hay gente mala Hay monstruos malos I'll attempt to approach Stone here by sea There's a good chance We'll be sighted And fall prey To the capital's artillery So instead We'll disembark On the southwest coast And make for Drake's spine On foot I say we But It's highly likely The entirety of Ash Is under the rule Of Ultima A large party Would only attract Unwanted attention As well as Slow our march And require supplies Which may be Difficult to obtain Only Joshua And I Will be going And a scout Preferably a good one Gav Do you know of any? You bet your arse I do Might still borrow Some of Lady Vivian's Maps though Just in case Like Once you've dropped us Off of the shadow coast You need to retreat Into neutral waters Fly merchant colors And stay inconspicuous If you sense Any danger at all You leave us behind And return to storm Inconspicuous Is my middle name But like hell Am I leaving anyone behind? The ship ain't going nowhere Till your scurvy mugs Are smiling on deck Jill The Enterprise Will appear a tempting target For royalists And pirates alike You're to stop Anyone boarding Don't worry I'll keep the ship And her crew safe You'll be needing passage Home after all But Very well If there are no questions I'll see you all At the dark Let me know when you're leaving I want a word before you go Of course Habla con Otto Conversación ¿Puedo ir a hablar Con Arapócrates? Y que me suba El nivel de De Arapocresía Hola Hola Pócrates Llevo mucho tiempo Sin poder hablar contigo A ver cuánto me puedes Subir de nivel Pozo de conocimiento Hemos estado cerquita Hemos subido de nivel Con completo No voy a mirar lo de la forja Siquiera porque no creo Que ahora mismo Podamos hacer nada Tenemos los tres oricalcos Que me hacían falta Para la mejor arma del juego Pero luego me faltan Objetos O Bueno, objetos Recompensas Que te dan cacerías Que no tenemos aún Que no están disponibles ¿Veis? Se está despidiendo De todo el mundo Otto Se ha despidido hasta de Otto Ha dicho Que sepas que Mientras tú no estés Yo me encargo de todo Fenicia Occidental Fenicia Occidental Si, vamos aukar ¿Vale? Hay algo que me gustaría preguntar Tu asustes nuestra icono ¿Vale? ¿No? Sí, lo hice. Ella entendió. Oh, ella entendió. ¿Entendió que decidió salvar el mundo todo en su propio y que murió sin su poder? ¿Cómo se puede hacer que ella se convierta? Sabías tan bien que ella nunca te confundiría. Pero yo lo haré. No puedes seguir nos deteniendo, Clive. El mundo es nuestro para salvar, no tuyo. Yo he usado mi hermosa porque pensaba que era lo correcto para hacer. ¿Y crees que esto te salvará? Nos salvará? Sí. Sí, lo haré. Entonces lo haré. Solo no olvides. No eres solo. No eres solo. Creo que nos encontré un camino. ¿Eso me olvidó algo? Solo que Joshua no hizo. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Vale, voy a la Costa de Hombra. Entiendo que Jill no ha venido. Porque se supone que no tiene su poder ya, pero realmente sí que tiene su poder. Aquí perfectamente podrías haber puesto un cofre, pero no ha querido ponerlo. Aquí exactamente lo mismo. Recuerda lo que dije acerca de las bienvenidas, Gav. Este lugar es como muerto como Grieger. ¿Quién seguíles? Vale, ahí hay enemigos Aquí hay un objeto Es un matricita Cuidado que los Osfrails eran los Los Osfrails eran los magos, que yo recuerdo Otro mago No, otro mago, vale, vale Quería que se llamaba otro mago, ya está Digo, os habéis molestado mucho en ponerle nombre Es otro mago Vale, en vez de ir en línea recta Voy a ir callejeando Porque me gustaría localizar las cosas Me gustaría ir localizando objetos que te puedas encontrar Si vas en línea recta, no los encuentras Como esto Que tampoco me hace falta, pero bueno Yo voy callejeando No para evitar a los enemigos Porque si ahora me encuentro Que sé que aquí a la izquierda va a haber enemigos Por lógica Me voy a enfrentar a él Uy, alguien le ha pegado un... Alguien le ha dado un... He dado un bufón Alguien le ha pegado a ese tío Vale, hay un objeto detrás ¿Esto? Ah, vale Eran 15 guiles 15 monedas Orco mago Es que parece que pone otro mago Además es que como se ralentiza el tiempo Yo creo que no puede ni siquiera esquivarlo Vale, este es un combate importante Porque si se pone que se acercan más enemigos Algo tiene que haber Vale ¿Aquí está muerto? Y este si no lo está Poco le queda Aquí escondido podría haber algo Pero para sorpresa de nadie No lo hay Curioso porque esto parece una mazmorra Pero hasta el momento No se le ha venido una sola poción Vale, ya empiezan a aparecer las pociones Es el momento de Has utilizado una poción Porque no puedes llevar más ¿Has utilizado una otra poción? Porque no puedes llevar más Ay, ay, ay ¿Aquí vas a avisar? Vamos pues, tenemos camino de tierra y camino de puerta de castillo No ¿Estás seguro de esto? Me imagino que tendrá inteligencia suficiente como para agacharse y pasar por debajo de la puerta. Pero vamos. Tal y como va este juego la inteligencia escasea un poco. La mapas de Vivian es tan vieja que es difícil saber cuál es la opción. Por ahí puedes pasar de sobra tú también. Vamos a rascar el perrete por el mando, no sé si os lo dije alguna vez. ¡Mira que bien pinta el del ring! ¿Esto tiene pinta de arena de combate para la cacería de más adelante? Vamos. Vamos a ir en línea recta yo creo. Vamos, si nos quieren intentar pegar yo no tengo ningún problema que yo les pego igual. Es que es tan bajito que no le alcanza a dar. ¿Viste un objeto aquí? Vamos a ver si es distinto o si es la misma basura que nos encontramos en poco momento. Hay una dama en Taimai de estos, una tortuga. Bueno, esto se llama Agamantitán. Al suelo. Qué bonito darle. Cuánto daño le podemos llegar a hacer a este enemigo, eh. Madre mía. Por favor, no tanto. Qué ganchazo le acabo de meter en la boca a la pobre tortuga. No le queda vida. No le queda vida. Más pociones. Más pociones. Lindwom. Exactamente lo mismo. Las salamandras del otro mapa. El dragón del otro mapa. Esto es... Esto es un dragón enterrado. Y hay un limo. Vamos. 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 Ya visitaremos esto cuando las cacerías nos manden por aquí. Pero ahora mismo les sacamos seis niveles a los enemigos. Somos sobradísimos. ¿Puedo caminar de aquí? He bajado el juego, por cierto. No me he bajado yo. Has usado una otra poción porque no puedes llevar más. Aquí hay un cofre. Y has usado una poción también porque no puedes llevar más. Ese cofre tenía una poción y una otra poción. ¿Qué piensas, Clive? A mí se me ocurre una forma de derrotarlos. Pelear. Lo mismo de siempre. Tira más proyectiles que vayan persiguiendo a los enemigos. Yo no sé si me pongo aquí. Voy a ir derrotando a todos. ¿Por qué no nos tirando a ese? Perro acásico también hay. Ok. Vamos a transformarnos para curar. Hasta el momento la habilidad que me está funcionando es la del Bajamos. No sé cómo se llama ahora mismo. La onda letal. Porque no me hace falta perseguir a los enemigos que se van muriendo todos. Pero bueno. Vamos, empieza a curarme. Vale, hay que ir a por ese de aquí. Vale, en esa dirección creo que me cargo a tres. Hora de transformarse. Vale, vale. Aviscanstrense acá, chico. El mismo dragón en todos. El mismo dragón que nos tiramos encontrando todos. Bueno, básicamente. Básicamente ¿Muerto ya? Por favor Creo que queda uno más ¿No? Oh no, me pones este enemigo como si fuera peligroso El único peligro es que tengo 1000 de vida ahora mismo Me faltan como 1400 que tendría que regenerar Ese es el único peligro No pasa lo mismo de siempre Me ha pillado lejos He perdido un par de golpes Me he hecho un contraataque Pero el juego ha decidido que no era una buena idea He hecho un contraataque pero el juego ha decidido que no era una buena idea Como digo Como digo, el juego no es complicado No me tomo posiciones al final Lo único que tiene complicado son las cacerías Y ya está Fuera de eso creo que ningún jefe me ha matado Así que Clive Que me calmas No te me pongas intensito Porque... Gav Gav No me digas que hay más de los malditos O Dios Yo creo que el juego ponía que era más de 18 solo para... Para poder decir insultos Si no, no le veo el sentido. No tendría sentido que le atacaras. Supone que teníamos que ir en condiciones, pero Ram puede morir. Uy, acabo de pegar. Ha pegado unos petardazos pequeños. Es la primera vez que se ralentiza el fuego. Salvo en el mapa, que en el menú del mapa es tan pequeño problema. Dime lo que quieras. Esto es una arena de combate. Fíjate que en esto los Souls lo hicieron bien porque para pasar por cosas como estas necesitas un objeto que consigues perdido de la faz de la existencia. Y con esto tendría sentido para poder alcanzar esto. Pero este juego no. Este juego va a ser una línea recta que me va a decir, para romper este sello necesitas este objeto. Y vamos a ir directamente a por él, porque el juego no nos deja hacer más. No se vea el camino abierto. Tiene que preguntar. Voy a ver que el premio de mi maestro se ha hecho... presentable. Tiene seis... Tiene seis... Tiene seis patas el caballo. Tiene cuatro delante. Tiene seis... 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 T ¿Cómo deberíamos pasar eso? Nosotros buscamos una audiencia con el rey. Si su majestad quiere que me venga y le puse a él. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Antes de ir a practicar su petición, no sabemos ni dónde se va. ¿Cómo? ¿No podemos hacer mucho más? ¿No será por esta escalera que nos has marcado, no? A ver, es grande la aldea, pero... ¿El cantero borrachín? Pero bien. Ya estoy curado. No me hace falta explorar más. Fin. Así de sencillo. ¿Me dices que esta es la puerta? Perfecto. ¿Una ultra poción? Ya estoy curado. Joven encinta, joven embarazada. No creo que vaya a decirnos algo de utilidad a esta persona. ¡Gracias! ¡Suscríbete a los viajeros amados! ¡Eda! Desculpe por preguntar, pero... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Todo empezó cuando los cielos cambiaron. Los abuelos decían que era el Arche. Una vez una, la gente se asustó. La mente tomó por el Aether. Hasta que solo yo quedé. Y... ...y... ...algo tan solo para ir. Y... ...y... 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 ...ya no sabía qué hacer. Y... ...o... Es que... Arke... Es... Solo una historia. Algo que nos dijeron que nuestros padres nos dijeron cuando nos comportamos mal. Algo de cómo los cielos creerían oscuros antes de que la tierra tomara su última respiración. El fin del mundo. Dijiste que los otros estuvieron mal. Llevamos dos minutos de cinemática. Tres. Ellos... Ellos dejaron. El norte. A la torre. A Reverie. Los abuelos. El híbrido. El blacksmith. ¿Mi marido? ¿Qué si lo mismo está un poquito feo? No sé. Por lo que sea. Claro. ¿Tiene todo el sentido? ¿No? ¿Tienes que... Es un... Llegar? No importa lo que sea cuando la magia de Ultima se mantiene. El tiempo está saliendo. Esta torre... Esa es donde encontrará el rey. La bruta cinemática. ¡Bingo! Lo sabía. Es lo mismo que Phoenix Gate. Lo sabía. Porque podía haber muchas diferencias de construcción en aquella época. En aquella época. El templo del... El dominante, ¿no? Debajo del pórtico del Phoenix había un templo. Se lo recuerdo de los primeros capítulos. Debajo del pórtico del Phoenix había un templo. Se lo recuerdo de los primeros capítulos. El muro... Es completo. Están todas las invocaciones. Todos los iconos. Ultima y este ejército. Garuda. Ramu. Shiva. Titan. Muhammad. Odin. Aún Leviathan... Leviathan the Lost está aquí. Pero... ¿Dónde está el Phoenix? Esa es la carne de DLC. A lo mejor es el Phoenix el que no tenía que existir. Las cuatro alas del Fénix. Para que el receptáculo sea perfecto se tiene que fusionar con él. Está palpitando el mando al ritmo de esos batidos. ¿Que Fénix sea como la montura de Ártema? Bueno, que Fénix sea la montura de Ártema que fusionaba con el híbrido. ¿Puedes hacer esto solo? Si no me vuelves, te encuentras a Joshua y hacer para la Enterprise. ¿Entendido? Sí. No te vas a morir en mí. El nombre es suena mejor que suena. No te preocupes. No me terminé. No te preocupes aún.